El siguiente tema... ¡Ey! El siguiente tema... Se me va, se me embala, es joven, no tiene 30 como yo. El siguiente tema... Volvemos a un grupo mítico de la historia del rock and roll. Es un tema de los ACDC. Se titula... F1Blog. ¡Pero que en el mundo no es nul! Y como todo el mundo conoce por nuestro primer, único y último videoclip. Se titula... ¡Ay, no, maa! ¡Esa espalda! 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 Mueve en la calle, mueve en el cielo, salva tu calle, muriste en esa igualdad Mueve 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 Un armadura y un prentor, que en elmo tiene vivo, en altavallos efectivos Es hecha del putario, que existe como el extraño Pese el amor, un héroe Pese el amor, un héroe ¡Muerda en la calle! ¡Muerda en el cielo! ¡Salva tu cuello! ¡Porque ya salgo un poco! ¡Una hueá! ¡Viste el viaje el final! ¡Muerda en la calle! ¡Vuelan el cielo! ¡Vuelan el desierto! ¡Vuelan silencio! ¡Muerda en el cielo! ¡Una hueá! ¡Ell cuidada siempre de ti! ¡Cumbaу-e! ¡Muerda en el cielo! ¡Tiene gern al cielo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!